¿Quién es Jesús Malverde, el santo de los narcos? La leyenda de Jesús Malverde creció en la segunda mitad del siglo pasado, cuando la actividad del narcotráfico se incrementó en México, específicamente en Sinaloa, cuna de los más importantes capos de los carteles mexicanos. El verdadero nombre de Malverde era Jesús Juárez Mazo. Nació en las juntas de Mocorito en el estado de Sinaloa, vivió en extrema pobreza con su familia, y se dice que robaba a los ricos para darle a los pobres, así como Robin Hood. El hombre se metía en la selva, en el monte, de ahí llegaría su apodo de Malverde, el Malverde, y asaltaba a los hacendados y a las familias más adineradas de la región. Con el botín, bajaba al pueblo y mejoraba la vida de los sectores más postergados. Se sabe que Malverde vivió de 1870 a 1909, año en el que murió ahorcado y sus seguidores aseguran que después de muerto continuó ayudando a los más necesitados. En Sinaloa, Malverde tiene una capilla, donde cada 3 de mayo cientos de creyentes, procedentes de diferentes estados del país, acuden para venerarlo, pedir y agradecer favores. El 3 de mayo de 1909, murió Malverde y nació la leyenda. A su capilla llega cualquier persona, desde el peón más humilde, que ruega por mantener su empleo, hasta el empresario de clase alta, que tiene un problema de salud o busca una seguridad divina para concretar un negocio turbio.